Volvemos desde El Mirador, en directo, vamos a hablar, ya que hemos hablado de mujeres empresarias, vamos a hablar con otra mujer, en este caso, para hablar de turismo. Ella es Sandra Juan Martín, responsable de marketing de Viajes Rico, y hoy vamos a hablar con ella de turismo y de muchas cosas más, de todo el abanico de posibilidades que podemos encontrar en Cádiz, en el entorno de la bahía y la provincia, en cuanto a turismo. Muy buenos días. Hola, buenos días. Casi buenas tardes ya. Y gracias por acompañarnos en esta sección que también vamos a tener asiduamente en nuestro programa para hablar de turismo y, sobre todo, contar con la amabilidad de Viajes Rico para proporcionarnos toda esta información. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Bueno, el turismo es un sector que siempre está, siempre ha estado, está y estará vivo en una ciudad como Cádiz, en una capital como Cádiz, rodeada por el mar, con aparentemente pocas conexiones, pero muy conectada con el resto del mundo y que sigue siendo un punto muy requerido por turistas y por visitantes. Nos visitan durante todo el año gente de Andalucía, del resto de España, de fuera, y cada vez se pretenderá que sea más, porque aunque hayamos pasado un momento de crisis duro y que ha afectado sin duda al sector terciario, pero con la ayuda y el esfuerzo de todas las agencias de viaje, de todos los sectores implicados en este sector, se quiere potenciar aún más, ¿verdad? Hombre, claro. Bueno, es indudable que es muy importante el turismo para Cádiz. Obviamente la crisis ha hecho mella y eso es algo que no se puede discutir, ¿no? Pero bueno, tenemos las cifras de este año, que estamos viendo que hemos superado ya los dos millones de turistas que alcanzamos el año pasado, en el 2014, así que ya sabemos que al final de año, cuando veamos las cifras, hemos superado este número total, así que vamos en buen camino, ¿no? La unión también entre agencias de viaje hace la fuerza. Tú como responsable de marketing de Viajes Ricos habrás visto esa evolución y habrás visto también que cada persona que va en busca de un viaje o de un destino tiene un perfil. ¿Qué perfil se repite más últimamente? Bueno, en Cádiz nosotros, obviamente, hay diferentes tipos de públicos, ¿no? Y cada público pues requiere un tipo de viaje. Si nos centramos en lo que es, por ejemplo, el público joven, sabemos que son un poco más independientes, ¿no? A la hora de viajar, de que les gusta a ellos mismos indagar, investigar y a lo mejor organizarse sus propias visitas, pero sí que vienen a la agencia para ese asesoramiento extra que ofrecemos, ¿no? Y por ahora que les recomendemos el hotel, reservan el hotel, los vuelos, información adicional, ¿no? Y bueno, destinos pues depende un poquito de los gustos de cada uno, de la edad, de la situación familiar. No es lo mismo viajar con niños que viajar solos, la época del año en la que cada uno viaje, ¿no? Al igual que la tercera edad, prefiero otro tipo de productos. Claro. Hay que decir también que es muy importante a la hora de, cuando vayáis a organizar un viaje, evitar el intrusismo. Y vosotros vais en ese camino. Hombre, eso es algo desde lo que estamos luchando constantemente, porque al igual que en cualquier otro tipo de sector, el intrusismo siempre daña, ¿no? Bueno, en este caso, en turismo, nosotros, bueno, desde la Asociación de Agencias de Viajes y desde nuestra agencia propia, intentamos luchar con este tipo de, bueno, pues, de gente que no hace... Que no hace bien al turismo. No hace bien al final, ¿no? Al sector. Y nosotros siempre decimos que hay que ir, en cada lugar hay que ir al sitio especializado, ¿no? Igual que realmente nosotros, por ejemplo, no podemos vender comida, ¿no? Porque tendríamos que tener una licencia, sanidad, ¿no? Y una serie de requisitos. Pues tampoco cualquiera puede vender viajes. Hay que ofrecer una seguridad y una confianza al cliente. Sobre todo una seguridad. Estamos hablando de viajar. No se trata de cualquier tipo de... Claro. Luego pasan los problemas que siempre, bueno, no se espera que pase nada, pero puede pasar cualquier cosa y si esa persona que lo ha organizado no tiene una empresa detrás, no tiene un seguro de viajes, no tiene nada que le apoye, ahí es cuando realmente nos encontramos con el problema. Pues sí, sobre todo que te den gato por libre, que es lo que más duele, porque si tú organizas un viaje por tus medios, por tu cuenta, bueno, te quiero decir, cada uno es responsable, desde que se montan en el avión, coge un autobús, cuando aterriza o llega al destino, es responsable de lo que hace con su vida, pero si lo ha contratado en un sitio, en una agencia de viajes y encima le engañan, pues aún peor. O sea que es muy importante, advertencia, cada vez que vayan a hacer un viaje, ir a profesionales que para eso están, sin lugar a dudas. Vamos a quedarnos en la provincia de Cádiz, que tiene mucho que ofrecer, al margen del sol, de las playas, del turismo costero puro y duro. Cuéntanos un poquito ese lado desconocido en la provincia de Cádiz y que recomendáis también. Claro. Cádiz es muy conocido, ¿no? A nivel nacional es indudable que la gente viene a nuestras increíbles playas, a nuestra gastronomía, en verano, pero también es mucho más. Tenemos que quedarlo a conocer de otra forma, no solo quedarnos en el Cádiz de sol y playa y de verano. Cádiz hay que visitarlo todo el año, ofrecemos todo tipo de productos en nuestra provincia, es una provincia muy completa. Y bueno, en este caso, por ejemplo, un turismo que ahora mismo está en auge y que estamos nosotros, desde aquí, desde la provincia, estamos, la verdad, que luchando bastante para que se dé a conocer, es el turismo industrial. La Cámara de Comercio de Cádiz ha creado lo que se llama Cádiz Industria Viva, que, bueno, cualquier persona puede entrar en su web y puede ver de qué va y qué empresas están ahí integradas para enterarse un poquito más de lo que podemos ofrecer en nuestra provincia. Y bueno, en definitiva, el turismo industrial es un tipo de turismo de ocio y cultural que se centra principalmente en dar a conocer el funcionamiento de las empresas y de los recursos patrimoniales que forman el conjunto industrial de un territorio, en este caso, de Cádiz. ¿Puedes poner algún ejemplo para poder conocer un poquito más de qué estamos hablando? Porque eso de turismo industrial, bueno, suena un poco alejado de lo habitual que conocemos. Nos lo explica y ya podemos acercarnos, hacernos una idea de lo que puede ser, pero imagino que tendrás para darnos algunos ejemplos y ponernos en situación. Sí, por ejemplo, quizás lo más conocido en la provincia, lo que todo el mundo puede estar acostumbrado es la visita a bodegas, ¿no? Es algo que sabemos que tenemos aquí y que es algo más común. Eso se puede considerar dentro del grupo de turismo industrial. Pero bueno, también hay otros tipos que no estamos tan acostumbrados y que desconocemos nosotros mismos, que podemos llegar a ser hasta turistas dentro de nuestra propia provincia. Como puede ser ir a una fábrica de queso, en la que tú puedes hacer un taller, te enseñan toda la fabricación y tú mismo haces todos los pasos y te llevas tu propio queso fabricado por ti. Ese es un tipo, por ejemplo. Luego hay la opción de visitar una refinería en nuestra provincia, de ver cómo es el funcionamiento de un tipo de empresa de este sector. También las salinas es algo que tenemos, por ejemplo, yo que soy de San Fernando, y allí pues obviamente la salina de San Vicente, se puede ver como en Chiclana también. El auge porque el mundo gastronómico ha resurgido, está un poco como olvidado, estancado, y de hace unos años acá ha tenido mucha importancia en la sociedad y la salina de San Vicente. Tengo que decirte que el año pasado hicimos un reportaje magnífico allí y encantadores todos los que están allí al cargo de aquello. Tiene una historia tremenda detrás. Y yo voy a aprovechar esta cuñita para invitar a todos a que vayan a conocerla y consuman esos productos que son de nuestra tierra. Además, muy importantes, arraigados, y que hay que difundir todavía más. En este marco que estamos hablando de salina, también hay que destacar, que eso hay mucha gente que no lo conoce, y es que en la sierra tenemos una salina. Diremos, bueno, una salina, si normalmente es que estén en el exterior, en el mar, cerca del mar. Y es una salina de interior, de la época de los romanos, que está funcionando a través de un manantial que tiene cercano. Entonces, ese manantial está todo el año dando agua y esa agua tiene una cantidad salina que es todo natural y el proceso sigue siendo el mismo que el de antaño. Entonces, es muy curioso también visitarlo y ver cómo funciona. Está en Prado del Rey la salina de Iptuzzi. Muy cerca también tenemos, por ejemplo, en el bosque, un molino, el molino de abajo se llama, que también es todo artesanal, como se hacía antaño, en el que te explican ellos todo el proceso de cómo hacer el pan a través de ese molino. Y tú puedes incluso participar en esa fabricación del pan. Claro, existen los talleres, entonces tienes la visita y luego tú puedes llevarlo a cabo y hacer ese taller. Y en ese taller, pues, haces tu propio pan y luego te lo llevas a casa. Es muy interesante porque nos podemos salir del verano y eso es una lucha diaria. Porque, claro, el verano, el turismo se concebía solamente para ese mes de vacaciones que sin lugar a dudas tiene especial protagonismo en la temporada estival. Pero actualmente cualquiera puede coger vacaciones en cualquier época del año y hay que estar alerta porque hay mucho que ofrecer. Te sales de la playa y hay una sierra. Te sales de la sierra y hay el turismo industrial. Y hay muchas opciones para disfrutar de nuestra provincia. Vosotros, como agencia de viajes, también recomendáis a la gente de aquí a que visite la provincia y no tenga que salir fuera siempre. Claro, totalmente. Siempre hay muchos clientes. Sus vacaciones la hacen dentro de la misma provincia, dentro de nuestra provincia, aunque parece un poco extraño, pero es así. Se puede hacer en la misma ciudad. Sí, sí. La ciudad es muy desconocida. Cádiz es pequeña, no es una ciudad grande. Bueno, es grande, pero ya me entiendes. Es incomparable con otras capitales de provincia. Pero tiene mucho que no se sabe, que hay que conocer. Y tenemos que hacer el turismo en nuestra propia casa. Conocer nuestra propia casa es fundamental para conocer lo que hay fuera. Sí, es necesaria todavía una labor de comunicación de muchos productos que están ahí, que merecen muchísimo la pena, pero que si no lo conoce nadie, pues obviamente no lo va a poder visitar. Nosotros, claro, ofrecemos también ese tipo de... Es más, pertenecemos a lo que es AOTI, que es la Asociación de Operadores de Turismo Industrial, que se ha creado recientemente en España. Somos uno de los fundadores. Y nosotros representamos la zona de Andalucía. Entonces, si viene, por ejemplo, un cliente aquí en Cádiz que quiera, que le guste el turismo industrial, que ha empezado a visitar diferentes zonas aquí, y también podemos recomendarles en otro lugar de España, que ellos quieran, también se lo podemos ofrecer. Al igual que somos receptivos, es decir, un cliente que venga de Madrid o de Barcelona nos puede llamar, puede contactar con nosotros y hacerle un paquete a medida para que visite Cádiz y para ofrecerle lo mejor que tenemos. Y hay excursiones también. Eso que me cuentas pertenece a eso, lo tengo que apuntarlo, en plan, un poquito una chuleta. Son próximas excursiones previstas con motivo de fechas navideñas, en este caso. Sí, claro. Bueno, algo que es importante nombrar, el turismo ha sufrido una serie de cambios a lo largo de los años. Al principio, es más, cuando nosotros empezamos, bueno, mi abuelo fue el fundador de Viajes Ricos, ¿no? Todo un orgullo. Sí, la verdad que sí. Hace poquito el pobre, bueno, nos dejó, ¿no? Por 90 años, pero la verdad que ha dejado un legado muy importante y del que nos sentimos muy orgullosos. Y, bueno, pues esto, nosotros llevamos más de 40 y tantos años en el sector y el principio de lo que fueron las agencias, la gente viajaba en excursión, en grupo, ¿no? En autocar y era la forma, porque, bueno, todo el mundo tenía el mismo medio de transporte, ni posibilidades, ni nada. Luego eso, llegamos a un momento de independencia económica y tal que la gente, pues, empezó a ir más por su cuenta, ¿no? Los viajes más de forma independiente. Y sí que es verdad que, no sé si la crisis ha influido también, pues este tipo de excursiones, quizás de un día, en autocar, en grupo, están volviendo a resurgir. Y, bueno, es interesante porque no es solo el público, a lo mejor, de tercera edad, como se puede imaginar, ¿no? Es gente joven, con familias, con niños de todas las edades. Es un tipo de turismo que puedes hacer en un día, en un fin de semana y que ya te cambia, ¿no? A la semana. Ya has hecho algo diferente. Claro. En este caso, por ejemplo, bueno, ahora con las fechas navideñas, pues, por ejemplo, vamos en un día, pues, el día 29, vamos a Aracena a visitar la Gruta de las Maravillas y el Museo del Jamón. Claro, ya la gente aprovecha para comprar el mutido, el jamoncito para Navidad y tal, ¿no? Hay otro tipo de excursiones, por ejemplo, como van a Estepa, a Los Polvorones, todo, dependiendo de la época del año, pues, se van adaptando, ¿no? Ese tipo de excursiones. Y, además, muy importante porque no van solos, se tienen que despreocupar de lo que es organizar una excursión, un viaje que siempre es más costoso porque tienen que preparar, bueno, el coche, los gastos, medirlo todo de otra manera, el tiempo que van a tardar, y vosotros sois especialistas, sabéis, el tiempo de duración del viaje, el trayecto conocéis perfectamente, el tiempo que hay que estar allí, porque muchas veces vamos a una ciudad y nos perdemos, queremos verlo todo, no se puede ver todo, hay que dosificar, y vosotros sois profesionales en la materia, con lo cual yo recomiendo que si quieren hacer, aunque sea una excursión, por pequeña que sea, y tienen en mente pasar un excelente día con la familia y aprovecharlo al máximo, cuenten con especialistas como vosotros, es fundamental. Y, bueno, cuéntame un poquito qué previsiones tenemos de aquí a final de año, porque el verano ha sido fantástico, ese verano se han notado las cifras aumentadas. Sí, la verdad que este verano, bueno, hasta lo que fue la primera mitad de año, se llegó ya a lo que fue el millón de turistas, y ya ahora las cifras que... En Cádiz capital hablamos, en la provincia. Sí, hablamos a nivel de provincial. Son muchos, sí. También hay que destacar que estas cifras, estas estadísticas, están hechas en base a los turistas que se alojan en hoteles, ¿no? Entonces, bueno, hay más turistas realmente, porque está el turista que está alojado en Sevilla, está alojado en Málaga, pero viene a pasar el día a Cádiz. Ese tipo de turistas no está contemplado en esas estadísticas. O turistas que alquilan a lo mejor alguna casa, apartamentos... O que tienen familia, que a lo mejor se quedan con ellos. Hay más turistas, pero bueno, ya es importante esta cifra que hemos alcanzado, y ya como hemos dicho antes, a día de hoy, pues ya hemos superado los dos millones de turistas en la provincia. Esto es muy importante, hay que seguir dándole a conocer, hay que seguir haciendo mucho trabajo. Cádiz tiene muchas cosas que ofrecer, pero también hay que trabajarlo todavía mucho. De aquí al final de año, te comentaba, eso ha ocurrido hasta septiembre, me imagino que serán los datos, este último trimestre del año, cómo se plantea al estar fuera de temporada, o yo lo quiero decir de otra manera, es otra temporada nueva, porque fuera de temporada ya como que no, el verano es una temporada, y el otoño-invierno es otra temporada. ¿Cómo se presenta? Hombre, nosotros tenemos la suerte de que disfrutamos de un clima excepcional, estamos viendo que estamos a mitad de noviembre, y podemos seguir yendo a la playa si queremos, entonces es algo que es una baza buena para nosotros, que viene gente del norte, que viene gente que prefiere venir aquí, porque en otros lugares el clima ya no les acompaña tanto. Los puentes, por ejemplo, pues sí que estamos viendo que está teniendo mucho éxito, ahora el pasado puente de noviembre, parece ser que va a seguir el buen tiempo todavía, un par de semanas, eso siempre ayuda, tanto el que viene de fuera como el que estamos aquí, porque nosotros mismos podemos coger un fin de semana e irnos el fin de semana a pasarlo a la sierra o a otra localidad que tengamos cercana, siempre el tiempo es lo que mejor nos viene. Y nuestro mejor aliado. Sí, y bueno, ahora pues el puente de diciembre, van a ser unos cuantos días también, esperamos también bastantes visitas, y ya luego pues la Navidad, la Navidad principalmente es familiares, que pueden venir de fuera, gente que trabaja afuera, gente que estudia afuera, que hay muchos gaditanos que están viviendo fuera de Cádiz, por necesidad o por obligación, como podemos decirlo, y regresan a su tierra. Y bueno, y te voy a hacer una pregunta fuera de lo que es el turismo, y como hemos hablado con la presidenta de AME, de Mujeres Empresares, yo a nivel personal te quiero preguntar, ¿cómo está el sector del turismo? Tú eres una chica joven, trabajas en esto, vienes ya con una tradición familiar involucrada en el turismo, en este ámbito, ¿cómo ves tú el mercado laboral en este sentido? Porque aquí tenemos mucho que mostrar, y tenemos un campo abierto, y mucho desconocido, y mucho que descubrir, con lo cual, chicos y chicas que quieran estudiar turismo, que quieran iniciarse en esta carrera profesional muy interesante, tienen opciones en Cádiz. Sí, yo creo que lo que más éxito tiene es la especialización. Entonces, si te especializas en algo muy concreto, siempre vas a tener más éxito, que si te dedicas a lo general, porque si es algo general, va a haber más gente que se dedique a ello. Entonces, los idiomas, muy importante, súper importante, y hoy en día, el inglés se da por hecho, no es algo que tienes que saber, es como algo que tiene que saberse, porque sí, entonces el alemán, sabemos que vienen muchos alemanes a visitar nuestra provincia, pues quiera que no, eso es algo que te diferencia, si ya tú sabes ese idioma, quizás podrás entrar en hoteles, en receptivos, que lleven este tipo de clientes, ¿no? Polaco, ruso incluso, bueno, ruso, ya nos vamos más a la costa del sol, ¿no? Pero que siempre el diferenciarse, el ofrecer algo que no tiene el resto, pues para esta... Te garantiza el poder trabajar. Claro. Y no es difícil, ¿verdad, Sandra? Hombre. Hay que pelear, como todo en la vida, hay que luchar, hay que prepararse, pero es posible, es posible. Hombre, estamos viendo que las cifras están yendo mejor, eso se traduce en contrataciones laborales, obviamente, ¿no? Si vienen más clientes, tenemos más trabajo, necesitaremos más gente que atienda a ese turista, así que esperemos que sí, que obviamente que tengamos más trabajo en Cádiz, que lo necesitamos, obviamente, que hay mucha gente que todavía está en paro y que necesitamos que siga viniendo la gente y tener mucho movimiento. Que haya más movimiento en todos los sentidos, gente que vaya, que viene, gente trabajando, y de eso es lo que se trata, es la lucha diaria de todos y hacer crecer esta provincia, nuestro entorno, que es fundamental, darlo a conocer, y bueno, gracias a personas como tú y a empresas como la que tú trabajas, pues se divulga y se da a conocer, no es meramente trabajar en una agencia de viajes, la agencia de viajes tiene ese apartado más, que es dar a conocer los destinos, y en este caso concreto, vamos a intentar dar a conocer Cádiz. Muchísimas gracias, Sandra, por haber estado con nosotros, yo te espero aquí más veces, para hablar de cuestiones relacionadas con el turismo, cuestiones relacionadas con los viajes, recomendaciones, que es muy importante, seguridad, insisto, y bueno, de cara a las navidades, y a que hay muchas personas que van a tener días libres, pues contar con profesionales que es de lo que se trata. Muchas gracias, Sandra. Nada, vosotros. Nosotros continuamos en nuestro programa y con más cosas, casi las doce y media, queda cinco minutos para que de las doce y media tiempo perfecto para ir a tomar un cafelito, un poquito de agua, descansar, y sentarse de nuevo delante de la tele porque viene nuestro compañero Germán García con su espacio de carnaval como todos los días, no se lo pierdan hasta ahora.